Yo lo que interpreto con esta lectura es que Colombia tiene un 80% de probabilidades de ganar esta Copa América frente a Argentina, a la que le doy un 20%. Bueno Javier, bienvenido una vez más a la Red Viral de Colombia. Es un tarotista español que ya acertó que Colombia llegaba a la final de la Copa América para enfrentarse junto a Argentina. Javier, bienvenido. Dices que el tarot dice que a Colombia le salen cartas importantes. La Fuerza, la Reina de Bastos, el Sol, nuevamente la Muerte y el Ermitaño. ¿Qué significa eso Javier? Bueno, gracias por invitarme al programa. Y bueno, hemos hecho la lectura con el tarot, he hecho la lectura del tarot, gracias tarot. Y me ha vuelto a salir en la línea, en esta línea inferior, más próxima a mí, me ha vuelto a salir la Carta de la Fuerza que representa a Colombia. Junto a un arcano mayor, muy importante, uno de los más importantes en el tarot, es el Sol. Esto es lo que, sobre todo, destacaría, además de la Carta del Dos de Copas, que podría estar haciendo referencia a la segunda posible Copa América que Colombia puede alcanzar. Por otro lado, me salió en la tercera línea la Carta de Identificatoria de Colombia. O sea, le han salido dos cartas identificatorias, la Reina de Bastos, como la representamos la última vez, y cerca viene la Carta de la Muerte. Significaría, como sabéis, como ya lo comenté, un cambio. Esto con respecto a Colombia. Pero entonces, o sea, de acuerdo a esas cartas, o sea, Colombia está vibrando bien, está, según el tarot, está vibrando bien para que se traiga esa Copa, esa segunda Copa, para el país. Pues sí, la veo muy potente a Colombia, la veo muy potente, incluso, y ha salido la Carta del Carro, esta carta que simboliza a los romanos cuando venían de la victoria y desfilaban en el Coliseum con su carro, ¿no? Es una carta de victoria, y la tenemos que destacar, la verdad que sí. Y usted me hablaba de la Carta de la Muerte, la vimos en la lectura anterior, y usted decía que la muerte, en lugar de significar de pronto que iba a perder y que no era un triunfo, que era todo lo contrario. Sí, para mí la Carta de la Muerte simboliza un cambio de paradigma, abandonar el rol del perdedor por el rol del ganador. Un cambio, un cambio de mentalidad, un nuevo ciclo para Colombia, para la Carta del Amor, de la Carta de la Número 13. Otra carta importante que veo que sale ahí es la fuerza. ¿Qué significa eso, Javier? Bueno, la fuerza, fijaros que la fuerza es una mujer domando, conteniendo a un león, a una fiera, ¿no? Y simboliza la fuerza mental y física de la selección de Colombia, de sus jugadores y de su afición. Además tiene el símbolo del infinito arriba, en la cabeza de la señora, observáis el número infinito, es decir que le sobra fuerza, ¿no? Le sobra fuerza. Y Javier, de acuerdo a esta lectura dices que hay un 80% de probabilidad de que Colombia gane este domingo allí en Miami, esa segunda Copa América. ¿Qué más te da la intuición de que eso va a ser así? Bueno, vamos a tener en cuenta que Colombia se enfrenta a una, teniendo en cuenta que se enfrenta a una gran selección, la actual campeona del mundo argentina, le doy un 80% de probabilidades porque Argentina también tiene su chance, ¿no? Vamos a darle a Argentina un 20, ¿vale? Que yo se los doy en el caso de que Colombia no marque, no se ponga por derecho. O sea, en el caso de que quedaran empatados a los 120 minutos y tuvieran que ir a penales, yo creo que Argentina tendría su oportunidad. De acuerdo a ese 20%, Javier, ¿qué cartas le sale en Argentina? Dices tú que hay una que es el demonio y otra que es la estrella positiva. ¿Qué nos dice ahí eso? Bueno, ellos tienen a su estrella, Leo Messi, a Lautaro, a su estrella, y lo represento con la carta de la estrella que les ha salido, ¿vale? Lo que pasa es que les ha salido por la carta del demonio, ¿vale? Eso también ha bajado, bajo el ratio, el porcentaje de éxito a Argentina, ¿vale? De los circunscribos solo si llegaran a penales con la carta del juicio. También les ha salido la carta del juicio, que es un ángel anunciador, ¿vale? Sí. Entonces, sí que tendría su chance en penales. Pero solo en penales, dices tú. O sea que, si es el tiempo reglamentario o que se extienda a los 120, pues ahí ganaría Colombia. Así lo interpreto yo. Si, por la lectura, por el número de cartas de arcanos mayores, el sol, las posiciones, el dos de copas, una señal que puede ser la segunda copa américa, son muchos detalles para afirmar que Colombia lo tiene mucho mejor para llevárselo en los 90, en los 90 minutos o en el ataque. Finalmente, Javier, analicemos, por supuesto, también a las dos estrellas de los dos equipos. James Rodríguez, ¿qué dice por ahí el tarot sobre James Rodríguez? ¿Qué viste? Pues mira, no es buena pregunta porque me sale justamente en la línea de Colombia, me sale la carta del ermitaño. El ermitaño es la experiencia, es la experiencia que tiene James Rodríguez. Ese hombre que a lo mejor ha estado un tiempo apartado de la primera plana del fútbol, pero ha estado preparándose y llega a la Copa América en su mejor momento. Y yo me presentaría con la carta del ermitaño porque es un hombre ya federal, con experiencia. Claro, porque lo hemos visto siendo un buen capitán, liderando, poniendo pases, no tiene nada de ambición más que su equipo gane y que la selección, por supuesto, se traiga a esa copa. ¿Y qué dice de Messi? Que lo hemos visto no en su 100%. Bueno, Messi es la estrella de Argentina, es uno de los mejores jugadores de la historia y va a jugar en Miami. Entonces, el partido se juega en Miami, en el Hard Rock que hace Estéreo y Messi lo va a dar todo como siempre. O sea, es un jugador que tiene muchísimo peligro y Colombia tendrá que estar muy atento. Pues bueno, Javier, gracias por esta lectura del tarot y esperemos que este domingo, por supuesto, Colombia se traiga esa Copa América, ese triunfo para nosotros. Vuelvo y digo, los nervios están de punta, pero somos colombianos, somos cafeteros y vamos a ir por esa copa. Ya llegamos a la final y eso sin duda es un triunfo para nosotros. Pues suerte a todos, suerte a Colombia, suerte a Argentina y gracias a todos. Gracias por invitarme al programa. A ti, gracias. Un abrazo. Hasta luego.